Un bicho tocando en la coj... Vete. ¿Que tienes a tu hermana? No, vi. Perdón. Perdón. Ah, me ha gustado, me ha gustado, está bien. Es que no sé, es como que me sabe un poco bastante mal, porque ni siquiera conozco a tu hermana. Acablao, acablao. Acablao, tío. Voy a seguir a tomar por culo. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Wow. Tengo algo que estoy loco. ¿Que vas a comer un AK, hijo de puta? Típico AK en Ronda 2. Ronda 2 después de perder, eh, por... Se ha metido un AK. Se ha metido en sacos. Bueno, viene el AK. Que frío ahí, que no sé que quieres que te diga. Aquí. Ah, mi cabeza. Hostias. Mi cabeza, cabrón. Que te he mirado, tío. Cuánto mosquita, muerto. Mosquito más que él, creo. Corta, corta. Bueno, tío. Pues no estoy haciendo nada de esta partida. A ver cuánto me has hecho. Es que es de 36 en uno. 36, tío. La cuello hace que me ha saltado el chaval, tío. Es que no esperaba que te movieses para la derecha. Es que me estaba disparando un tío. Lo que crees que te diga. Por eso, como hay visto que estabas un poco sufriendo, te quería ayudarte. Si, ya no me vas a ayudar, pero joder. Este hombre. No sé, me subió. ¿Están musteados? Se han musteados. Ya no. Una piña mía, que no te guste. Pues vale. O sea, no ha ganado dinero por la ronda, porque no ha muerto. Y además luego, va y se muere. Ah, no vale. Y otros dos sacos. Ahora. Tiene el auto ahí si quieres, no sé. Tiene el auto ahí si quieres, no sé. Tiene el auto ahí si quieres, no sé. Vale, pues voy a plantar. Tengo que plantar a la derecha, tío. Ah, menos 80 al bad boy. Buenísimo. ¿Cuánto le ha llegado a otro, tío? Pues no sé, perdón. Ah, menos 80 y menos 97. X de... . No sé, no sé. Un Tlata 6-7-8 sin rango pues... . No sé, no sé. Un Tlata 6-7-8 sin rango, pues... me parece intimidante. Es como... ¿Qué está tan mayúsculas insultando a usted, tío? No, venga, va. El empate está bien. El empate está bien. El empate está muy bien. Así es como se sube, hostia. Empatando, ¿no? Sí, se me empatando. El empate es victoria morales. Muy bueno. ¡Vamos a la guerra! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Esto es muy bueno. ¡Muy bueno, muy bueno! Noto una sensibilidad rara. No sé qué es lo que noto raro. A lo mejor la has cambiado así sin darte cuidado. No, 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 no. No sé qué quieres que te diga por... ¿Qué haré que hay? Oh, sigue en Z Aldo, toma esta ¿Ganaste por la MAC? El otro está en punto. Lleva una F. Cuidado. Si, vale, vale. Aguantale, aguantale. ¿No es buena? El otro está en punto. ¿Dónde? El medio de punto. Hay una caja esta que está al lado de la puerta. Ahí está. Hijo de puta. Tengo de tres, ¿eh? Se ha ido para la derecha. No bueno. No sé más que me lo pasas si tenía 8000, pero vale. Que te calles, gay. Le he fallado en la cabeza. Le he fallado en la cabeza. No, entre 5 en 3 estrellas fue un tiro en el túnel ahí. Al través de la caja todavía le he pegado. Lo he dicho. Si... Si me dan el punto a mí... ¿Entrará el MV? ¿Suena la música? ¿Por qué me he fijado? No. No lo sé, porque no te han llevado ni uno. Estaba bueno. No lo sé, porque no te han llevado ni uno. Estaba bueno. No, la verdad, no. Joder, qué asco de vida, tío. Nada, no te puedes poner. ¿Una aquí? No, no digo nada de él. Se ha muerto a ese. Se ha muerto y... Bueno, no suena. Vaya. De verdad que me encanta responder a las 6. Es que vale para todo esa respuesta, tío. No sé qué coño hacía el chaval, pero vale. Vamos, 9-4 otra vez. Vamos, vamos. Vamos. Menos mal que he estado como frío. ¿Qué aurora era? ¿Aka? ¿Aka la aurora? ¿Aka la aurora? Pues ni tan mal. ¿Aka la aurora? Es que no entiendo, tío. A lo mejor está pinteado y ha jugado mal y ha estado, pero... Si, en la aurora era... Si. Es que no entiendo. No entiendo, tío. No entiendo, tío. No entiendo, tío. No podemos cruzar después de una partida sufriendo y que nos toque esto. Es que no entiendo.